Allá está la venta de flores, de flores artificiales, son la venta de flores, y aquí es el banco compacto. Estos videos van para Mamalicha Blog, de allá de Estados Unidos, van para estos videos para allá, están, ve, aquí está el parque, está bien bonito aquí en el parque, ve. Aquí está este puesto de ropa, ve, en San Pablo Tacachico, aquí andamos grabando con Mamalicha Blog, aquí ve, está bien surtido esta venta aquí de ropa. Pues sí, sí, esto está bien bonito. Aquí andamos grabando con Mamalicha Blog, ve. Aquí está, ve. Está pero bien hermoso todo esto, ve. Ahí está la venta de ropa. Ahí está la venta de ropa. Aquí está la fruta, miren, bien rica, ve. Hay guinellitos y hay este, hay de todo, ve. Así que estamos tomando este pequeño video con Mamalicha Blog. ¿Y cómo le va la venta? Más o menos. Más o menos. Sí. Pero gracias a Dios, Dios siempre daba la corita. Sí, sí, hombre. Gracias a Dios, Él siempre los da un pequeño poquito de su granito. Así es. Ahí están las anonas. Bien ricas están las anonas. Pocineo bien madurito, ve. Gáleme dos córdate. Ahí está la pasita comprando. Aquí está la venta de muñecas, la piñatería. Ahí están las piñatas, aquí en San Pablo, Tacachico. Andamos grabando este video con Mamalicha Blog, ve. Ahí están los carros. Aquí están las piñatas. Ahí están los juguetes, peluches. Ahí están las piñatas. Ahí están, ve. Están bien chulas las piñatas. Esto es todo bien hermoso que hay acá. Ve. Está bien bonito. Ahí está, ve. La venta de todo. Ahí están las piñatas, ve. Vaya, miren, aquí andamos tomando este video. Aquí está la verdura. Hay un montón de verdura bien fresquita, miren. Aquí andamos grabando con Mamalicha. Aquí está el muchacho que está vendiendo la verdura. ¿Cómo se llama? Odelín. ¿Cómo? Odelín. Odelín. El chino. El chino. Ah, de aquí hasta Cachico. Todo el abonato aquí. Cuéntalo. La venta de la piñatería aquí, don Ewa. Sí. ¿Y cómo le va, muchachos, en la venta de verdura? Bien. Gracias a Dios. Bien va. Vaya, qué bueno. Eso me alegra. La gente. Sí. Todos los días. Sí, hombre. Sí, como ahí andamos buscando la corita, ¿verdad? Está bien. Sí. Allá están los lorocos también. Llorocos baratos. Llorocos baratos. Sí. Tomates. Aquí están los tomates. Monsanas, los de gana. Estos son los... Aquí está la alcaldía de San Pablo, Cachico. Está bien bonita esta alcaldía. Estamos grabando con Mamalicha Bloca. Ahí está la alcaldía de San Pablo, Cachico. ¿Y usted qué anda haciendo? ¿Cómo? ¿Ha venido a comprar? A descansar. ¿A descansar? Sí. Ah. Miren que andamos tomando unos pequeños videos. Ajá. Porque me los han pedido. No sé si quiere hablar algo usted ahí. No, no. ¿Nada? No. ¿Por qué, pues? Nada. Solo diga que anda comprando y eso es todo. Nada más. No, pero no es para nada malo. Sí. Sí. A visitar la iglesia. A visitar la iglesia. Sí. Sí. No estamos grabando. Ahí viene un carro. Qué rico, ¿ves? Ahí están, ¿ves? Y la chicharra. Eh. ¿Y cómo le ha ido en la venta? Pues, sí. Bien. 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 Bien, gracias a Dios, va. Gracias a Dios. Sí, eso es bueno. Aquí andamos buscando la corita, ¿verdad? Buscando la corita. Sí. Porque esto está duro. Allá va el niño con un poquito de agua en el cumbito. Conviendo aguita. Sí, es que andamos grabando con Mamalicha, vlog. Ajá. Sí, sí, ella nos ha pedido unos pequeños videos, ¿sí es que? Les dijo que... Ajá. No sé si quiere hablar algo ahí. Sí, algo como le va en la venta, no sé. Sí, sí. Sí, sí. Tampoco trabajo, trabajamos. Todo caro. Pues, sí, sí. Todo caro. Todo caro, imagínense, no, no. Sí, todo caro. No está fácil. Y aquí andamos viendo a ver si ganamos una corita.